Estamos grabando el video señores De la masacre, estamos en vivo Para que respeten, para que vean que no es cotorra Que esto se hizo fue de un día para otro Para que mañana nos digan, eso estaba hecho No, 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 no Mañana, Día de Reyes Ustedes saben que Papá Tiradera no falla No, 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 no Señores, esto está demasiado duro El malocorito es demasiado duro Niño, te van a dar tus reyes, niño No, no, no mire ¡Suscríbete al canal!